Cara a cara, y es así, Picasso, los grandes maestros antiguos, ¿dónde? Porque si le digo Museo Picasso, usted me va a dar una geografía. ¿A que no conoció el de Málaga? El Museo de Málaga acoge una exposición con obras de realmente grandes maestros destacados, el greco, Zurbarán, y lo pone cara a cara con el maestro Picasso. ¿La recorremos?